La planificación del cambio climático para el sector agroecuario es muy importante porque eso le define a usted los lineamientos estratégicos, metodologías e instrumentos de planificación para que se pueda trabajar de una manera coordinada y articulada en todas las instituciones, no solo en la parte de agricultura, ambiente y en la parte de recursos forestal. Por lo tanto, cómo nos afecta el cambio climático, qué medidas de adaptación se deben de tomar, qué lecciones aprendidas hay en los países de la región es clave para poder diseñar políticas adecuadas también a nivel de Nicaragua y poder compartir estas lecciones con otros países de la región, poder sumarnos a todas las iniciativas que hay a nivel mundial. Porque es la manera de tener de una forma ordenada y organizada todas las fases dentro del proyecto o dentro del esquema de cambio climático para la agricultura y así poder trabajar de una manera proactiva más que reactiva. Para el caso de Guatemala, la mayoría de la población del área rural se encuentra en condiciones de pobreza, o sea, es muy vulnerable y los efectos del cambio climático exacerban esta vulnerabilidad. Además, se necesita, digamos, para hacerle frente al cambio climático, se necesita hacer ejercicios de planificación o fortalecer la planificación a todo nivel. Gracias. 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 Gracias.